hola qué tal a todos nuevamente dj fabio de pamplona colombia les mando un saludo muy grande a todas las personas que han visitado mis redes sociales en facebook twitter y youtube en facebook me pueden buscar como dj fabio triana en twitter como arroa dj fabio triana y en youtube me pueden buscar como dj fabio triana o visitar mi página www.dj fabio triana puntocom ahí podrán encontrar también toda la información mía de las producciones que he sacado y también el acceso a mis redes sociales pueden encontrar aquí en la barra lateral o aquí en la parte superior en la barra horizontal ok en el día de hoy pues tocaremos un tema que se llaman los crates tanto en cerato dj como en virtual dj 8 entonces arrancamos nos vamos a cerato como primero y antes quiero pues explicar qué es un crate en los problemas que conozco de dj el que introdujo la la palabra o la terminología de crate fue cerato dj si estoy equivocado lo pueden comentar y aclarar y despejar esta duda pero qué es un crate el cerato dj como siempre fue creado pensado en los djs entonces es una forma de explicarle al dj al que maneja los platos que era como cuando ellos llevaban esa música esa cantidad de lp de discos de un lado a otros que las almacenaban en cajones entonces eso es un crate para cerato es un cajón donde usted almacena su música si en el vídeo tutorial anterior vimos cómo administra los archivos tanto de música como de vídeo y pues en éste vamos a ver los cree que es algo diferente y que nos da algunas ventajas y también en cierta forma algunas desventajas que también las comentaremos entonces arrancando los cree se ubican en la parte izquierda y para crear un cree nos vamos a este icono el más y el cubito de color amarillo amarillo rojo y azul damos clic el automáticamente toma un nombre predeterminado si nos si le damos clic vemos que la lista está vacía o en este caso el cajón el cree está vacío para cambiar el nombre simplemente damos doble clic y desde ahí podemos cambiarlo vamos a darle tuto haciendo referencia al vídeo tutorial y le damos enter para agregar música como hacemos podemos ir al administrador de archivos seleccionar canción por canción ir arrastrándola o podemos seleccionar varias canciones un ejemplo y también las arrastramos algo para aclarar aquí no se están arrastrando o no se están copiando no se están creando duplicados de las canciones simplemente se están creando como accesos directos para yo poder manejar esta música si queremos agregar de otra forma también puede ser utilizando otros cree que ya tengamos una o varias y las arrastramos ok entonces aquí ya vemos que ya se nos va llenando nuestro cajón de música nuestro create y a diferencia del administrador de archivos aquí podemos hacer pequeñas busquedas y filtros con nuestros con nuestros créditos en la parte superior vemos que se nos separan o se nos ordenan estos archivos de música o vídeo por artista por el nombre de la pista por la cantidad de bpm es por la longitud de los comentarios el año y si hacemos clic en ellos automáticamente en los ordenan y si queremos algún otro tipo de filtro o de ordenamiento podemos dar clic en una de ellas y seleccionar otra característica del archivo estos son espacios que se llenan espacios que se llenan en los id de los archivos y que con un administrador de ides podemos modificarlos o con el mismo programa cerato dj o virtual dj entonces aquí por lo menos tenemos la fecha de añadidos podemos también eliminarlas añadido y listo se nos borra ok para eliminar podemos en cerato simplemente es seleccionar una y le decimos control suprimir o podemos seleccionar varias y le decimos control suprimir lo mismo para borrar la la credit antes ok vamos a borrarla más bien y ya les explico otro punto control suprimir y se nos borró la credit nos creen que tengo acá ejemplo vamos a colocar esta en la búsqueda podemos colocar carolina y nos aparecen los archivos que tengamos con el nombre carolina entonces esta es una forma de hacer una búsqueda más rápida en el momento en que estemos mezclando y pues esto nos servirá para dedicarnos más a organizar y a tener más tiempo para realizar una buena mezcla entonces eso es todo aquí en cerato vámonos para virtual dj antes quiero hacer un pequeño paréntesis como les dije anteriormente cerato fue el que sacó esa terminología credit pero era como de una forma para explicarle a los djs de cómo administrar la música si como los djs pues los que utilizaban platos y eso manejaban sus su música en el ep es lo manejan mediante esas cajas entonces querían hacer de que el software ellos lo sintieran tan familiar y tan amigable y que estuviera como identificando al verdadero arte del dj pero viéndolo en un enfoque o en una vista de sistemas pues virtual dj ya tenía eso es como decir nosotros con nuestra pareja cuando le decimos oiga eso está muy bonito y nuestra pareja dice no eso está hermoso si pues puede ser lo mismo bonito hermoso pero ellos lo ven de otra forma pero nosotros queremos decir lo mismo ¿por qué quiero decir esto? porque es que eso es lo mismo que virtual dj cuando maneja las playlists ¿qué es una playlists? es una lista de canciones que nosotros creamos para tener de fácil acceso entonces ejemplo yo tengo aquí una de rock en español y entonces yo sé que si voy a tocar unos 15 o 20 minutos de rock en español voy acá y aquí me aparecen todas las canciones de rock en español para tocar igual también puedo hacer pequeños filtros ordenar por nombre, por artista, por la duración, por el ppm y si quiero clic derecho y puedo ordenar por muchos más factores o muchos más ítems estas canciones también puedo realizar una búsqueda y así seleccionar un poco más o filtrar más esta lista por ejemplo mana y me botan todas las de mana si quiero de ejemplo puedo colocar más bien el nombre de la canción por menos cachito y automáticamente me aparece la canción cachito mana y automáticamente la pongo entonces eso es lo mismo que hace el Cray en Cerato simplemente que era como para explicarle a los DJs y para que ellos lo sintieran más propio pero literalmente es lo mismo esos programas tanto Tractor como Virtual DJ como otros programas siempre han manejado playlists hasta los reproductores de música de los computadores creaban las listas de reproducción y de ahí es donde estos programas de DJ han tomado esa terminología ok pero es lo mismo no es nada nuevo no es nada diferente no es esto de que Cerato sí sabe cómo administrar los archivos como un DJ no, no es así entonces continuando y Virtual DJ 8 queriendo ser también amigables en ese sentido con los DJ que están de pronto migrando con los DJs profesionales que manejan es puro disco y todo ese cuento entonces dijo no pues vamos a hablar en el mismo idioma de ellos o sea vamos a ser un poco más abiertos porque Virtual DJ y esa ha sido una de las políticas siempre ha sido muy abierto tanto para el DJ aficionado como para el DJ profesional nos vamos aquí en su parte izquierda y vemos un icono con una flechita en RAW le damos clic y me da crea un folder virtual crea virtual folder o en español sería folder virtual o carpeta virtual vamos a dejarlo con ese nombre ok y automáticamente fíjense que me queda un folder una carpetica pero en color rojo y si miramos está totalmente vacía ¿cómo hacemos para llenarla? de la misma forma nos vamos a una parte donde tengamos música por ejemplo acá y seleccionamos una o podemos seleccionar varias al tiempo y podemos faltarla listo ya así poco a poco se nos va llenando los los folders virtuales o carpetas virtuales que es mejor totalmente en español carpeta virtual y aquí lo mismo podemos ordenarlas por la duración por el BPM o por el año de creación o si tenemos otro adjetivo o otro íntel para filtrar pues lo podemos agregar y podemos filtrar lo mismo podemos buscar decir por lo menos la calle me aparece pero ok vamos a ver ¿qué fue lo que pasó acá? entonces entonces aquí también nos aparece pues el automáticamente también virtual DJ busca en todo nuestro en todos nuestros folders busca esta canción y nos la coloca algo más algo más algo más para para decirles de que nada en virtual DJ podemos utilizar tanto folders virtuales o crear esto playlist que es lo mismo literalmente si quieren saber cómo se crea una playlist tengo algunos video tutoriales anteriores donde he explicado si no estoy mal creo que es en la lista de conociendo a virtual DJ 8 ahí explico muy bien cómo se crea una playlist y no siendo más me despido no se olviden dar me gusta activarse en redes sociales porque esa es la forma en la cual pues de pronto ustedes me animan a mí para seguir haciendo este tipo de video tutoriales recuerden que esto no no lo hago con el criterio de tener alguna remuneración económica no simplemente con el hecho o porque quiero colaborar repartir conocimiento que creo que todos debemos tener esa oportunidad hay gente que tiene el dinero los recursos para pagarse un curso hay gente que no y para esa gente es la que va a dedicar todo este tipo de video tutoriales no siento más me despido gracias por dedicarme este tiempito y nos vemos en una próxima ocasión